sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial para el canal el día de hoy vamos a estar dando inicio al capítulo número 42 donde estaremos viendo la creación de facturas vemos que existen seis tipos de plantillas de factura para crear en canva bien tenemos facturas de negocio servicio comercial facturas de freelance facturas de contratista y de consultoría tenemos 4769 plantillas que podemos utilizar algunas de pago otras gratuitas y otras de cuenta profesional como esta que está aquí vamos a crear lo que es un diseño en blanco para empezar a trabajar en lo que es la factura vamos a crear una plantilla de una factura para una empresa de servicios en este caso tenemos lo que es nuestra página en blanco nos vamos a la parte de elemento vamos a insertar una forma para darle un contorno a lo que es la factura en este caso lo que se vendría siendo la hoja vamos a utilizar este que está aquí vamos a seleccionar desde la parte de acá vamos a arrastrar hasta acá vamos a hacer que cubra toda la página hasta la parte de abajo y luego vamos a dirigirnos a la parte de estilo de borde y vamos a seleccionar este estilo de aquí luego le vamos a poner que deseamos lo que es la parte de redondear esquina la vamos a dejar en 37 y la parte de grosor vamos a disminuirla a 2 aquí 2 quitamos y vamos a deshabilitar lo que es el fondo de esta forma que lo hacemos dándole clic aquí para que nos quede entonces lo que es la estructura que quede de esta manera así bien vamos a empezar trabajando con lo que es el logo lo vamos a utilizar aquí en esta parte de aquí para eso nos vamos acá en elemento vamos a escribir logo vamos a seleccionar un logo al azar como hemos hecho en todos los capítulos siempre tratamos de seleccionar un logo para ilustrar una empresa vamos a buscar cualquiera de estos logos que estén por aquí lo vamos a seleccionar vamos a tratar de utilizar uno diferente a lo que ya hemos utilizado en este caso voy a seleccionar este que está aquí y lo voy a ubicar en esta parte de aquí bien luego vamos a insertar en lo que es texto aquí vamos a insertar un título y vamos a poner entonces lo que es el nombre de la empresa vamos a ponerle que se llame servicio o multi servicio multi servicios rodríguez s así multi servicio rodríguez s a vamos a poner todo mayúscula aquí utilizando lo que este botón de mayúscula para hacer para seleccionar que todo este texto sea mayúscula y luego entonces vamos a disminuir lo que es el interletrado que quede así luego disminuimos esto y esto sí vamos a ubicar en este tamaño en la parte de aquí por aquí debe quedar que este será el nombre de la empresa y aquí está entonces lo que sería bien el logo ahora esto le vamos entonces a cambiar lo que es el tipo de fuente vamos a buscarle una fuente vamos a seleccionar una fuente puede ser glacial indiferent esta que está aquí y vamos a ponerle negrita para que se vea de esta manera dando un poco más de vistosidad lo que es el título en este caso nombre de la empresa bien luego vamos a agregar un texto lorem pero antes de agregar este texto vamos a insertar en la parte de arriba lo que sería el formato para la fecha es muy importante establecer un formato para la fecha debemos hacerlo de la siguiente manera nos vamos a la parte de elemento insertamos una forma le borramos el fondo como hicimos con el elemento anterior o también podemos dirigirnos acá vamos a la parte de tabla y vamos entonces eliminando lo que son por ejemplo elimino esta fila elimino también esta fila y luego esta fila y solamente con una fila y en esta fila entonces voy a escribir fecha luego voy a disminuir el espacio entre fila que quede así y luego esta otra que queda aquí y puedo añadir entonces una columna que sería el de la tercera para poder poner los tres números de la fecha que quede así ya entonces quedaría ajustarle lo que es el tamaño que quede así y esto lo estaría ubicando en la parte de acá y estaría entonces quedando así bien estaría quedando de esta manera y ahí entonces tendríamos lo que sería en la factura por ubicar lo que es la fecha y acá entonces el nombre si de la empresa de este nombre debe estar un poco más grande así multi servicio de sea acá es donde vamos a estar desarrollando lo que es la factura bien vamos entonces a agregar un texto loren en este caso vamos a agregar un texto normal y acá entonces tenemos el texto loren que utilizamos en el capítulo anterior lo vamos a pegar aquí y vamos a disminuirle lo que es el tamaño y este texto si lo vamos a ubicar aquí que prácticamente estaría dando la descripción de la empresa o de que va y vamos a ponerle entonces lo que sería la fuente alis a todo este texto que quede de esta manera así luego aquí podemos entonces poner las siglas de la de lo que es esta empresa las siglas de la empresa aquí vamos a copiar este mismo vamos a borrarle vamos a ponerle jr y un punto aquí en esta parte por aquí y le vamos entonces a cambiar lo que es el color de fuente vamos a ponerle un color como éste bien una vez entonces tenemos ya esto así vamos a buscar elementos para lo que es la dirección lo que es el gmail sería dirección gmail y sitio web también podemos anexarlo en este caso vamos a anexar uno por uno vamos a anexar lo que sería primero la el correo que vaya por esta parte o primero vamos a añadir la dirección que es más importante la dirección de la empresa vamos a añadir entonces la dirección donde está ubicada la empresa esta imagen de lobo puede ir más pequeña puede ir por acá para que este texto entonces corra hasta acá hemos borrado lo que es la forma vamos a restaurarla nuevamente vamos a ubicarlo aquí en el centro y cosa de que este texto pueda quedar hasta allá ya también hasta acá y así a la vez entonces vamos a ubicar estos iconos alineados alineados al texto que está aquí vamos entonces vemos el de la ubicación o dirección de la empresa y ahora entonces vemos el de el gmail ahora vamos a agregar uno de sitio web este que está aquí y finalmente estaremos agregando entonces lo que sería vamos a ponerlo por aquí el de teléfono ya hemos añadido entonces todos los iconos ahora solo basta rellenar lo que es la información bien ya entonces tenemos lo que es los cuatro iconos agregados vamos ahora a proceder a llenar con lo que es la información vamos a copiar este mismo texto Loren lo vamos a eliminar y vemos entonces que vamos a empezar a escribir la voy a pausar mientras relleno lo que es toda esta información bien ya una vez hayamos rellenado lo que es la información de la ubicación el correo lo que es la parte de la página y el número de contacto en este caso el número de teléfono vamos a proceder entonces a añadir lo que serían los datos de la persona en este caso copiamos este texto que está aquí y vamos a utilizarlo aquí en esta parte en este caso si vamos a empezar a escribir desde acá aquí vamos a escribir en mayúscula señor entre paréntesis señores y lo alineamos a esta alineación al comienzo de lo que es el logo vamos a copiar lo mismo copiamos el mismo que dice señores y lo vamos a ubicar en la parte de abajo esto para entonces escribir lo que es la dirección de la persona que está comprando o a donde va a ir dirigida la mercancía vemos acá entonces este lado muy importante tener lo que es el teléfono y acá en esta parte de abajo lo que es el sector bien luego entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a que quede así vamos a ubicar esto un poco más hacia acá para dejar lo que son las líneas y aquí entonces empezaremos añadiendo lo que son la línea donde van a escribir en este caso añadimos una línea normal le vamos a disminuir lo que es el el grosor acá en estilo de línea vemos aquí en la parte que dice grosor de la línea le podemos poner uno le podemos poner dos en este caso voy a trabajar con el grosor en dos y vamos a ubicarlo en esta parte de aquí que quede así luego esta misma línea la vamos a copiar y la vamos a pegar en la parte de abajo para lo de dirección luego la copiamos para la parte de teléfono y lo mismo hacemos para la parte de sector para que quede de esta manera bien acá entonces vamos a añadir lo que sería en la parte de elementos una tabla aquí una tabla normal y en esta tabla vamos a empezar a especificar en este primer recuadro lo que sería la cantidad que se va a vender acá estaríamos colocando la descripción del producto que se vende o servicio que se va a ofrecer descripción seguido por el abono que se va a dar abono en efectivo añadimos otra columna para trabajar entonces lo que sería la resta o el saldo restante y acá entonces otra columna para trabajar el total bien esto entonces lo vamos a aumentar el espacio hasta el final y luego entonces vamos a darle un mayor tamaño lo que es la parte de la descripción que es donde se necesita el mayor tamaño para escribir lo que es el producto o servicio que se está ofreciendo en este caso si vamos a tratar de darle la misma tamaño de fuente a todas en este caso sería 16 para que quede así bien entonces tendríamos ya que empezar a seleccionar vamos a disminuir lo que es el espacio de todas estas filas aquí es donde irá la descripción vamos a añadir más filas por lo menos esta fila así bien ahora puedo insertar una fila como también puedo insertar una forma en este caso puedo insertar esta fila así o puedo copiarla la que tenía al comienzo para la fecha y aquí es donde voy a trabajar la parte del total en este caso vamos a eliminar lo que son las columnas vamos a ubicarla para acá abajo para que no moleste tanto eliminamos la columna solamente vamos a trabajar con dos columnas esta para total le vamos a poner la fuente 16 y en negrita bien y luego entonces vamos a disminuir el tamaño indicando que acá entonces irá lo que es el total de esto que está aquí bien acá entonces vamos a añadir lo que es una firma para el cliente pero primero vamos a añadir una forma para escribirle lo que serían las observaciones en este caso entonces buscamos acá en la parte de línea líneas y formas seleccionamos la forma y la ubicamos aquí una vez entonces a la misma alineación que vaya de aquí hasta la parte de acá que esto va a ir al lado de lo que es el total y acá para dejar un espacio al final de la factura aquí que quede así bien entonces a esto le vamos a eliminar lo que es el relleno solamente nos vamos a quedar con lo que es el borde y ahora vamos entonces a copiar lo que es este texto lo vamos a copiar lo vamos a pegar acá haciendo énfasis a que esto sería lo que es la observación que le vamos a dar puede ser que se hayan en la factura enviado cierta cantidad de productos y uno no había en lo que era la empresa en este caso para eso entonces utilizamos este recuadro de observaciones y vamos a copiar entonces este mismo tipo de fuente que fue el que utilizamos para el título y le vamos a escribir entonces observaciones así de esta manera podemos disminuir un poco lo que es el tamaño y lo vamos a ubicar entonces al comienzo del recuadro y aquí en esta parte utilizando este mismo vamos entonces a detallar podemos poner entonces un mensaje o algún funcionamiento o servicio en este caso voy a poner servicio a domicilio y así estaría quedando lo que es la estructura o plantilla de una factura con su logo lo que sería la descripción de la empresa la fecha en que se elaboró la factura la dirección el correo la página de esta empresa números telefónicos de esta empresa el señor a quien está dirigido esta factura la dirección de la persona que compra el teléfono de la persona que está comprando el servicio y el sector que lo está utilizando podríamos haber añadido más cuadros pero por motivo de que tenemos el espacio hemos trabajado las letras bastante amplias hemos dejado solamente estas filas así hemos dejado lo que son las cinco filas y lo que es el recuadrito para el total y acá entonces finalmente tendríamos lo que es las observaciones vamos a presentarla para que vean cómo quedaría y así prácticamente estaría quedando lo que sería la plantilla de la factura y esto sería todo por este capítulo recuerda darle like al vídeo y suscribirte a mi canal hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!